hola qué tal gente cómo están acá les saluda a fer alex una vez más les traigo una nueva reacción y en este día les traje a los a los amigos del charango y el tema se llama charanguito así que nada démosle play de una de una de una qué hermoso fandanguito empezamos con todo empezamos con todo con el fandanguito qué hermoso que suena ese fandanguito charango y charango y guancho guitarra y guitarra y guancho hermoso fandanguito él debe ser jacinto no el artista un crack total canta canta bien tremendo talento que tiene tremendo tremendo talento y tremendo fandanguito que es que se sacó el ritmo o sea el ritmo me encantó me encantó el ritmo la pista o sea el ritmo el charanguito suena hermoso hermoso o sea directamente que puedo decir fandanguito hermoso esta parte me encanta esta parte me encanta es este corito me encanta charango y charango y guancho guitarra y guitarra y guancho tremendo corito que se sacó esta parte me ven o sea como que me llevó al corazón este corito hermoso un saludo para para las fraternidades a la igualdad se lucieron a tremendo hay tremenda participación junto con los amigos con los amigos del charango un saludo para la sala y bolivia no sé de qué filial será este esta fraternidad pero saludos saludos bueno mi gente con esto estaríamos llegando al final pero yo quiero escucharlo una vez más el corito el corito el corito por donde anda el corito quiero escucharlo una vez más porque ese coro me encantó por donde anda por donde anda por acá creo que estaba no por acá empieza el corito a ver a ver a ver creo que sí a 3 2 1 disfrutemos una vez más el corito a ver a ver a ver a ver jacinto sorprendemos otra vez con el corito saludo saluditos cordiales para mis hermanos ese es donde se encuentre bailando 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 tremendo corito no puedo decir nada me encanta esa partecita así que un saludo para para jacinto y para los amigos del charango tremendo fandanguito espero que sigan sacando más fandanguito este fandanguito fue así tipo movido y el corito es pegajoso pegajoso el corito así que nada con esto estaríamos llegando al final espero que les haya gustado si les gustó ya saben dejen su like y su comentario suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima un saludo y ha